varios canales vamos a ver si ya les paso el link ¿te lo hicieron apuesta? ah ya esta ya claro, lo hicieron antes de que creen los equipos ahi esta ya papita negaron ah ya humilladita humilladita en el left ya chavales papita, dari, michifu y yo yo me llamo dari uy ya mi chifu tu tienes tu boomer ya 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 tu lo matas aca ah lo mato a donde tu lo matas aca te lo llevas aca te matas a uno si no lo esperamos mas adelante asi los vomito vale vale vomítalos y cegados yo los cago chévere 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 tu escándalo tambien a la mierda a la mierda tu dispara un año antes después dispara un año antes mira papita si yo tenemos el mejor ping vale ya 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 aparecen aparecieron atento cargar tu beba tu papita tienes la lengua no? si si voy a intentar a ver si nos hago caer enchargue no 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 que haces bull WTF se bulliaron tiene miedo estan avanzando el lente Sí, mejor que avance un poco, porque tengo que empujarlo yo. Están con miedo porque piensan que estamos en la entrada. Sí, entonces no hay nadie ahí. Hay que tomar su tiempo, ¿eh? Aparece, aparece por ahí mejor. Y otro día aparecimos, no pudiera sapear. ¿Sabes que nos podemos matar ya, Don? ¿Cómo? Nos podemos matar si nos pegamos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vale, está ahí formando. Vale, 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 vale. Espera, que entre primero. Está viendo, está viendo. Oh, oh, no te han visto. Vamos, vamos, vamos. Entra, 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 entra. Aguante, 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 aguante. Espera, 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 espera. Pero pensé que le hiciera hacer acá. Aguante, 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 aguante. Aguante, aguante, aguante. Y si me vienen a matar, me van a cagar, porque tengo... Dale. Entra, 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 entra. ¡No! ¿Qué es eso? Un gane peor, por la hueva. Oye, que más Monse lo hubiera agarrado. Tienes que agarrarlo ahí. Más Monse. Uy, media hora esperaba. Pensé que lo hicimos lo comitán en el pasadizo. No hicimos nada. No hicimos nada. Un gane esperándome. Ya, está bien, está bien, está bien. He visto peores. Están que le mandan a Pedro Paule en mi chat, puta madre. Tranquilo, gente. Lo... Lo... Me reivindicaré, chavales. Momento. Tienen que venir acá, ¿verdad? Sí. Va a ir de donde estoy yo. Para, para ahí está sola, está sola. Quieres el otro. Verga. No, F1. Dios mío, corre, corre, corre. Están separando, sonido, para arriba. Emmett está sola. Yo recomendaría, este... Focuser a... A... A Emmett. A Emmett, a Emmett, a Emmett. ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, Nick, mujer. No, es Nick. Lo mejor de Emmett. ¡La maleta! Vengan en ayudarnos. ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí, ahí, ahí! Focuseen ahí, focouseen ahí, focouseen ahí. Focuseen ahí, focouseen ahí. Focuseen ahí, focouseen ahí. Focuse a la maleta, focouse. La maleta, ¿verdad? Octavio. Jejie. ¿Sabía? Todavía la revivían a Bicen. Puta, la cagué ya. Ay, no. Se le muere a Emet Por que no puedo vomitar WTF? Lo agarré solo, lo agarré solo Lo agarré solo, lo agarré solo Andamos un poquitito mal Me traje que llega el tank y como ya hizo mucho daño a Michi se lo van a dar a él Gente tranquilos, no se maldeden en el chat Todo es parte del plan Esta es la calentada todavía No podemos estar de falta de nuestras habilidades Uy, soy gordito Vale, vale, soy de gordinflón Voy a meter mi vomitada Si alguien agarra yo escupo Me dicen y... La madre le apuntó bajo este huevón Lo agarré, lo agarré Lo agarré, lo agarré Lo agarré lo agarré Uy, la meto que está aquí solido Uy, mi chifo está solo Mi chifo está solo Me meto, me mata Arriba, arriba Uy, la cagaron, la cagaron, tengo charger No llegué Dale, dale, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, Shabon! ¡Shabon, guárala, guárala! Ya, Shabon Con qué pasa tu tank ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! Me han visto, me han visto ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy, ese combo! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Vale, vale! ¡Soy gordísimo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Lle llevo por la espalda! ¡Lle llevo por la espalda! ¡Lle llevo por la espalda! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está muy cerca, puta madre! ¡Se muero, se muero, se muero, se muero! ¡No puedo, no puedo aparecer acá! ¡Ahí está! Voy a ir por Antony, voy a ir por Antony ¡Puta, solo uno, pero! ¡Garra, Antony, agarra, Antony! ¡Garra, Antony, agarra, Antony! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Más fucusear esa A.M., pobrecito! ¡Ya se murió ahí, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo cae a Antony, solo cae a Antony! ¡Ya se murió ahí, no creo que viva! ¡Negarra, negarra, negarra! ¡Está ahí, muchachos, está ahí! ¡Uy, vivió! ¡Cómo es hispana, pe! ¡Le hago un fútbol! ¡Se hago un fútbol! ¡Ah, eh! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sigue, sigue! ¡Empújalo y lo más! ¡Ah, mierda, bien, bien! ¡No te escondas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah, G! ¡Buenísima, buenísima! ¡G, G! ¡Uff! ¡Bueno, ya ves, gente! ¡No, pero no me peguen! ¡Me matas a mí! ¡Lo matamos! ¡Ja, ja! ¡Pucha, no! ¡300 puntos! ¡No hicieron tanto, eh! ¡Mira que le hicimos mal, en parte! ¡Uy, una pregunta, una pregunta! ¿Quién del tanque? ¡Yo! ¡Bien, ahí! ¡Estás con Laco! ¡Ah, sí, Dios! ¡Ah, sí, Dios! ¡Ah, claro! ¡Tú que el lácte me mató, eh! ¡Oh, la luna! ¡Humidades! ¡Humidadísimo! ¡Ok, qué, pues, vamos! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡A ver! ¡Me llevo a la Digle! ¡Lleven su bombita! ¡Yo me llevo una acá! ¡Te recomiendo llevar acá también! ¡Llevo para quemarlo, si mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Para el tanque, para el tanque! ¡Tutututu y chulo y chulo! ¡Para lo arrujono! ¡V Trevor! ¡Ah sí! Gu madele... ¡No幕 muitas! Le van a salir los mismos vRadillos que nos salieron a nosotros así que... 인q ¡Aven cuidado! Va a haber un Boomer al principio Que vayan uno primero carpeta La caegue sotto El de cerca ¡ doch me tiene! ¡¡¡a la madre!!!! ¡Me tiene a la derecha! Oiga de nokia Tiene que tirar esta vuelva Gracias, gracias Vale, vamos A ver, a la izquierda No lo mate, pensé que lo habíamos dejado Y vi, menos oscuro Ok, tengamos cuidado porque acá Pénganse a la derecha Escucha, es verdad que acá hay dos Pénganse acá Pénganse acá Pénganse acá Probablemente esté arriba Están esperando Están esperando Vale, vale, cuidado La cago Esperen, esperen Van a estar esperando arriba A ver, hay que hacer una cinta de que salimos Cuidado Vale, vale, buena, buena A ver, ni zombie Porque nos está esperando arriba Hay un charger arriba, en la esquina de allá Vale Ok, ¿cómo estuvimos? Tienen que subir y hacer la pinta como que vamos a subir Pero no Así, mira Ya, ya gasto uno su... ¿Le lanzó el bolotón? Lleva a usar el mío ya Ah, me agarró uno, me agarró, WTF Ya, ya lo maté Ya, voy a hacer como que subo, voy a hacer como que subo A la mierda Ay, perdón Está el Jockey también Vale, me sigue vomitando, que mierda Claro, ya recarró su huevada Ah, ya Voy a hacerle poco a ver Ah, ah, como que sí y no Espera Pucha Uy ¿Quién es esto? Charly, matelo ¿Quién es? ¿Quién es? Matelo, matelo ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí estoy, no puede ser Puta, no puede ser Puta, no puede ser Que mierda Que mierda, está bugeado esa huevada No, papitas No Papitas Papitas Me hicieron un asesinato, no se que Me tiraron de todo Puta Es que Hubieron visto como se estaban huyendo los zombies, papitas Lo siento Disculpa no Que horrible Ya la cagamos, ya Aquí es la radio Y eso que salí, no me agarro ninguno Me morí, me morí caída Te morí de la cara Pero Tenía casi toda mi vida Ya te tengo Si, no, acá las caídas son mortales Ten cuidado con eso Se cuore, se cuore, se cuore No, otra vez Charga, charga Charga, charga Charga Empújalo, empújalo, dale Ah, chucho, no lo vi Vale, 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 vale Uy Cuidado Vale, yo lo recargo Yo lo levanto, yo lo levanto Ok, curo Te cuero, te cuero, te cuero, te cuero Te va la horda, eh Activa la horda de una vez porque vamos a cagar, si no No, we Estoy de casualidad, sorry Estoy jodido ¿Date, te paro? Amigo Por el boomer estoy quebiendo toda esa horda, pero no Cuidado el hunter Cuidado el jockey Oh, jockey No va bien, no va bien, no va bien No va bien, no va bien Ok, ok Te cuero, te cuero Viene, viene, viene Charga, Charga, Charga Parale Bien, bien, esquivación Bien, bien, esquivación Apenas te levantes y curas ¡Cuérrate a tu! Yo lo... ¡Ah, no, estoy ahí te... ¡Cuérrate a mi, bien, bien! ¡Qué amor! ¡Ve saliendo! ¡Cargues, corre, corre! Estoy segurísima que se charla el fuel Jijiji Más mal Ponte a full Ponte a full ¿Si? Tenía, tenía, tenía Vale, vale, vale ¡Booo! ¿Ya? Ok ¿La activamos? Se activa ya Ok, bien ¡Recargando! ¡Uy! Va a quedar un pack abajo, eh. Puta, allá mismo lo topero para agarrar. ¿Qué pasó? Cuidado porque estoy seguro que el Groll lo va a hacer en este insta con el chale. Cuidado, que uno siempre mira la escalera, siempre sube por la escalera. Cuidado en esta zona, este tubo acá al frente. Acá te pueden matar algo. Si puede alguien subas encima del cuadradito ese blanco. Si, ahí está bien. Ah, ya vale, ahí está justo. Vale, está el boomer acá. Puta madre, siempre creo que estoy lejos y no. Cuidado, cuidado. WTF la empujera. Mátalo, mátalo, está bien, está bien, está bien. Bien, 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 bien. Cuidado Charro, Charro. F1, F1, era M2. Se la agarró con él. Oye, balas, ¿dónde hay abajo? Ah, acá está, acá está, acá está. No, no dije nada. Ay, me... Ahí voy. ¿Escucho otro Charro? Ahí está. Es el mismo, es el mismo, está con poca vida, mejor. Ay, no puede ser. Es el mismo, es el mismo Charro. Es el mismo Charro. No puede ser. Oh, vomito, vomito, vomito. Los equipos entre maletas se pueden fumar. Quiero mucho de atrás. Solo entre maletas, ¿no? Solo entre maletas, ¿no? Que está recargando, Charro. extends. Cuérate, 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 cuérate. Está bien, está bien, está bien. Cuidado que ahora viene el tanque. Voy a... voy a arrancar a agarrar este molotov. Ok, ok, te acompañamos. Es que hay bolotos, agarren, agarren, agarren Le hace la spy también La spy Concha, me agarró de un guilón Espera, voy a curarme para cuando venga el tanque Ahí está el tanque Estás por tu lado Tengo que existen ahí, porque no me voy a poner Tres suyos Tres suyos Tres suyos Vale, vale Oh, sorry, sorry Ok Tres suyo, no Cuidado, no No, hizo vince No, hizo vince No, hizo vince No, hizo vince Yo no me quedo, Diego Que mierda, que es eso Que es eso Uy, ya no hay tiempo Que derribe Te dimos batalla Por poco, por poco Gente, que pasó Ay, no puede ser Ay, no puede ser Por poquito Oye, me agarraron el viejo La mochila que vuelo primero, Kevin Revenson A todos, a todos Un poco bueno el clintamiento Ahora si vamos a jugar Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si apuesten Amigo, yo me acuerdo que hay caída No sabéis que había caída Oiga Me atacaron el macho Si, si, el concierto Mano, fiatate la ropa que la represente Listo Mismos equipos, mismos equipos Vamos esta vez Dale, dale, dale Infectados No, vamos sumandos igual Igual son dos partidas Tenemos que ser dos partidas igual Cuando Michu dice eso, agarrense Si, 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 porque se enojaba Que no te enojaba, Michu Ay no Ay no Me enoje Me enoje Dime, dime Tu fuiste el target Yo no se quien carajo fui Que team, que team voy No, creo que no, creo que no Mismo team Si, si, si Mismo team Ya Eh, se fue papita Eh, este, soy boomer, soy boomer Me quedo aca Y entran Si, si, si Ahí te acompañamos Eh, yo lo humito Yo lo humito Pobitas de las que se pongan el morado Espero que explotas lo ¿Qué? WTF Ahí está, ya está, estoy bien ozón Escúpe, escúpe, escúpe Es que... estoy deshidratado No tengo ahorita Tranqui, tranqui Está muy lejos, está muy lejos Cuidado te maten si a donde Porque si te enojas te agarran No, 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 esto Es más bueno, dice Igual Que pasa, que pasa, que pasa Que pasa, que pasa Igualяesta, que fue atrás de ellos Ya soy Chuggler, yo soy Chuggler chavales Ah, este no pasó ¿Quién está ready por ahí? Para meternos juntos Ah, yo soy un boomer Ya, yo me metá, me metá Me metá, me metá Me agarro, me agarro Me agarro, me agarro Me escupan, me escupan por ahí Para que no, me Para que no me... Me no importan Ahí le di un puñetazo Un par Buena, buena, buena esta vomitada, buena, buena. No me vieron, no me vieron. ¿Sí? Se levantaba de espera, agarraba. Sí, hander, ve. Subimos, subimos. Ah, sí, con la derecha también. Se te pueden empujar en lugar de dispararte. Ahí voy, muchachos. Puta madre, era para... ¿Cómo aparezco? Estaba a comer en medio, peludo. Nicando, no le di. Nicando, ponte mal. Puta, le ponte un centímetro más allá, que mierda. Bueno, no podían caminar por ahí. Ahí molesta, ahí molesta. Ahí lo hubiera hecho bien. Me hubiera agarrado. No, 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 no. Vamos, que no revivan. Puta, ya revivan. Le pegó a su team. Está que se cubra, está que se cubra. No lo permitiré. No, no se cubra, que no se cubra. No lo permiten. Papitas, contigo entramos. Puta, un año para agarrarlo. Ya se cubró, ya ha creado. Papitas, ven acá, ven acá, ven acá conmigo. ¿Dónde estás? Arriba, arriba. Ah, sí, arriba parezco. Sí, sí, sí. Sube por ese costado. Y entras acá y te lanzas. Ya activaron, ya activaron, ya activaron. Pero no están muy cerca. A la mierda, están en el techo. Pero no llega tan lejos la lengua, creo. Creo que no llega la lengua. No, la lengua no llega. No llega, no llega, están muy lejos. Si, mala idea. Estrategia, estrategia. ¡No! La salvaron, weón. Ok, me llevo Anthony, me llevo Anthony. Le escupe, le escupe, le escupe. Entra, entra, papitas. Le escupe, le escupe. No, no llegué, chaparen. No, qué horrible. No hace uno, Tony. Se viene, se viene, se viene. Ok, los espero, muchachos. Se viene, se viene, están. Contadas vos, papá. ¿Por qué te agachas? No, 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 no. Ya, 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 ya. Soy este. Uy, ¿qué dicen? Soy emoker, soy emoker. Uy, me están esperando, eh. Cuidado, 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 cuidado. Uy, se te lanzaron. A la madre, me cayó justo. ¡Entra, entra, entra! Ok, buena, 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 buena. Se va. ¿Qué? Me mataron. Tiene, 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 tiene. Me mataron. Ah, el suelo. Deja, la del suelo. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Ya, nosotras los matamos. Bueno. Saltenos, saltenos. Se meten adrenalina. Se meten adrenalina. No tengo mucha vida, muchachos. Sí, hay que mataron. no pero no esta buena idea esta bancha esta bancha esta bancha bien 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 el que explotó el boom le pedí a uno pero gracias lo veo uno mas cerca oye, ponle M tambien mas poco osea no que ya no era el globo salta me 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 los espero lo necesito le hubiera saltado de nuevo no madre mami me esta apando tiempo entra en directo chavones dentro con todo va en 3,2,1 go 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 no 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 rapita alarga tu lengua, alarga no puedo locochón no es para que alargue no no ya la gente soy el hunter ah la están todos en verde que paso soy boomer me hubiera puesto arriba no ay si me hubiera puesto arriba voy atrás de glo glo esta solo es para que el que se hace que cosa siempre agarramos a hay pero debiéramos agarrar a los demás porque los otros lo defienden mas rapido Si, 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 hay que agarrar a los otros Ok, ya me estás sola, agarramos a los demás Desde arriba hace más daño, dice ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pero solo si están cerca, nomás, dice O sea, no tienes que estar como muy lejos Si eres el smoker, ponte el smoker arriba en el techo Para ver si puedes agarrar a los demás ¿Otra vez voy a ser tan? El que tiene la lengua, que se ponga en el techo Para que pueda agarrar a... Muchachos Entren cuando quieran, entren conmigo Dale, tan Yo entro cuando tú entres Ahí voy, ahí voy Compáñan, acompañan, entren, entren, entren No, por otra vez acometí a Benzogil, pero no querían acometí Me cagaron Me cagaron muchachos Concha, se me dio Ya mata uno, muétero, no te ves ahí No mato, no mato, no mato, no mato, no mato Ya, buena, 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 buena Tienen acido, tienen acido No hay nadie más vivo Pobre... Pobre tan becho sol, ¿no? No intentes muchachos Puta madre, tan becho sol No había nadie No, le vi en la mochila Ya no llego, creo, eh Ya no llego, creo, eh Que no suban, que no suban Puta madre Ya se fueron, ya A ver, no está muy fuerte Ay, no Hay uno en el piso, hay uno en el piso, que no se pare, que no se pare Que no se pare, que no se pare ¿Dónde? ¿Dónde está? Hay uno en el piso, este... A menos que no se vayan por... Agárralo, agárralo Anthony, agárralo antes Que no suban, que no suban nadie más Que no suban nadie más Se fue solo, creo No, se fue solo Si, se fue solo Uy, pero hicieron casi 800 A la concha subida Hicieron... Tenemos que pasar todos, tenemos que pasar todos Para hacerlo bien No, suérelo No, madre Tienen que ponerme serio, chavales Ahora sí No... No quería llegar a este punto Los Midnight Riders nos van a salvar No, no, no Ya estoy listo, estoy listo Cuando quieran, cuando quieran Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Opa Ya saben que me han tirado Ayuda Márate, mate Aguantame atrás Aguantame atrás ¿Qué? ¿La Spitter? Ahí está, la maté La maté, la maté Bueno, bueno Recarga Vale, vamos No, no le puedo dar ni un zoom Arriba, arriba, arriba No, no hay nadie De momento Activen, activen De una Si le... Se alcanzó más rápido Activo, activo, activo ¿Cómo se quedó? Ahí, ahí, ahí Uy, casi la caí Upa ¿Casi? ¿Casi? Grande Vale, ahí hay dos men Dos zombies men, no dan dos demás Hay que ir descontando Vale, tres, 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 tres Tiene menos, tres, menos ¿Activaron? Falta uno Igual van a desaparecer ahora Tienen que activar dos veces, creo Si, si, si Tiene que activar acá arriba Ahí, activa ahí, ahí, sí Cuidado porque está solo Ahora, al costado Hay un charro de 3D Arriba hay un charro de 3D Ya está, ahí está, ahí está Para aquí Nice Ahí está Cuidado Ahora están todos vivos Cuidado, están todos vivos Hay un charro de arriba Cuidado Cuidado No, no, no píselo, voy a romper Hay un charro, hay un hunter que está que salta como conejo ahí arriba, dios mío ¿Dónde? Tiene que activar Arriba, ande a ver Están en las escaleras, dios Ah, vale, vale Hay que tener que ir por allá, creo ¿Qué más activa ahora? Creo que ya comenzó, solamente que no escucho la música porque la tengo desactivada Sí Yo tampoco no escucho la música Ya comenzó ya Ya comenzó, ya comenzó Si se escucha la música Ah, sí, la tengo aquí abajo también Hay que tener copia la música Ah, sí ¿Cuánto porcentaje recomiendan curarse? Cuidado 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 Vamos ¿Dónde agarra balas? Ahora viene el tank Balas arriba Arriba tenemos que ir para agarrar balas Aprovechemos ahora que no viene el combi Uy, déjale, déjale Ok, vamos Voy al tanque, acá hay balas En esta zona Tiene molotov Tiene molotov No, no, no Voy a agarrar el molotov No, no, no Disparan, disparan, está lejos Acá dentro molotov Atrás, atrás, atrás Es el tanque Hay un boomer acá Atrás, atrás, atrás Disparan, disparan, disparan Tiene el medio Quiere saltar, quiere saltar Puta, a mí también le tiré No, cuidado, cuidado, cuidado Corre Dari Debe estar abajo, debe estar abajo Uff Buena, buena, buena Cuérate, cuérate, aprovecho Viene, viene Uy, cucho, es un pajero ese huevo Un verdadero pajero ¿Tenemos que activar más o ya no? Ehhh, no, solito se activa Va a venir una horda Ah, sí es cierto, sí es cierto Ven acá, ven acá, para balas Me está persiguiendo ¡Me está persiguiendo! ¡Puja, ayúdame! ¡Ehhh! ¡Puja, ayúdame! ¡Puja, ayúdame! ¡Puja, ayúdame! ¡Puja, ayúdame! Estamos bien, estamos bien Acá hay cura, aprovechen Que uno mire a cada lado, yo miro a la derecha Yo miro a la derecha Ok, yo miro a la izquierda Ah, sí, 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 tenemos que activar esto Ahí lo activé ¡Upa! ¡Upa! No pensé que vendría tan verde ya Todavía no mire Oh, hay un tío Es con misa derecha que viene ensayado Bien, boomerá a la derecha Ok A ganar pocos Te he matado por ahí Ya no, ya no Bueno Hunter, Hunter, Hunter Ya, ya, ya Digo, este, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Un pajero, pajero No tengo ganas, no tengo ganas Ah, la mierda, me siento No, no, no Déjame cubrirme No, no, no Déjame cubrirme A ver, te curo A ver, te curo A ver, te curo No tengo más botiquín, qué hueva Ok, viene el tanque Vale, tengo, tengo un bolotov ¿Dónde está? Tengo, tengo un bolotov Tengo, tengo un bolotov Voy a agarrar una Tengo, tengo, tengo Voy a agarrar otra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí al fondo, arriba Y hay tres de hispan Y yo no sé qué viviendo para atrás Me cayó un zombie Me cayó un zombie No Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Esquiva las piedras Porque te quitan un montón de vida Boomer, boomer Algo Este es bueno, va abajo Cuidado con la piedra Puedo con la piedra Tocamos la rebotama del cuerpo No lo queme Dale, se muere, se muere, se muere No, 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 no ¿Lo matamos? Sí, lo matamos Lo matamos No, 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 falta uno Escojan un lado, muchachos Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos A un lado tiene que ir helicóptero Para acá, para acá, para acá ¡A las miércoles! ¡Me tiene un charger! ¡No! Estamos, estamos, estamos ¡Vámonos! 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 ¡Chútense! 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 ¡Chútense y suban! ¡Ay, ayúdame! ¡Oh, chamare! ¡Sale acá! ¡Voy a subir! ¡Lo que no quieras! ¡Oh, chamare! ¡Uy! ¡Uy! Estoy, estoy, estoy ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Noooo! ¡Déjame subir! ¡Noooo! 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 ¡Aquí sin balas! ¡Pasámonos! 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 ¡Uy! ¡Ochocientos! 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 ¡Humillados! ¡Uy! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Qué pasó, amiguitos! ¡Nada, amiguitos! ¡Nada, amiguitos! ¡Que pas! ¡No, amiguitos! ¡No, amiguitos! ¡No, amiguitos! ¡No, amiguitos! ¡Le pagaron a Emet! 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 ¡Troly! ¡Troly! ¿Qué pasó? ¡Oy, se están aquí, Ana! ¡No, es que me dio pesar que habían perdido una entonces por eso lo dejé ¡Eso me vino! ¡Me vino a milenios! ¡No, yo creo que... De hecho, Emet jugó mejor que los demás me acabo... ¡Casi te pregunto! ¡Casi te pregunto, chao! ¡Casi te pregunto! ¡Casi te pregunto! ¡Villamos! ¡Villamos! ¡Siguiente final! ¡Siguiente final! ¡Siguiente final! Ya, desempate, desempate ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Karisuki! ¡Karisuki, dice! ¡Karisuki! ¡Karisuki, la que traes sola! ¡Adiós, a de popo! Una más así y ganamos Es increíble 10 puntos más y ganamos Hay que dejarlo que llegue a la mansión Este no lo conozco bien Este mapa es un poco más Tiene que dar la mansión y aguantar ahí ¿Qué mansión? ¿Cómo se salía por acá? La mansión del pantano ¿Pero jodemos ahora o no? Sí, hay que ir jodiendo ya Yo escupo donde ustedes se ataquen Ok, por acá puede salir unión Entraré Cuidado, cuidado, cuidado No, te acompañamos Adentro, adentro, adentro Adentro, adentro ¡Vale! ¡La puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cupe, cupe, cupe! ¡Buenísima! ¡No! ¡Ah, re imbécil! ¡Ah! ¡No agarró, mi imbécil! ¡Nunca agarró, mi imbécil! ¡Nunca agarró! ¡No agarró! ¡Se bullo, mi huevada! ¡Ah, guau! ¡Ah, guau! ¡Ah, guau! ¡Toma madre! Voy a hacer canteráte con el Pedro Paulet de mi chat hasta que me manda ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Aca también podemos molestar! ¡No hay hueco con el mantana aquí! ¡Y hacerle stripper! ¡Vamoo! ¡O si no esperamos en la mansión! ¡Ya sí! No sé, porque mi huevada ya no... ¡Ya agarró el stripper! ¡Que escupa, que escupa! Ok, ok. Acá creo que me puedo llevar a uno si no me equivoco Ok Yo respondo ahí Estoy listo ¿Si vienes a trepar acá? ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! Me agarraron empujados y empujados No me equivoco más pero no Puta, mal, me vieron ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Uy, ya fue! ¡Venta! Los retuve, los retuve, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Gente, a ver, le pasan los mejores! ¡Que fue! ¡Huele! 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 ¡Huele!